¡Hola! 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 ... ... Entre mis cosas Las sencillas cosas Que comparten La soledad Y el inmenso silencio Ecuador es la gente que nos conecta con las compañías americanas para poder importar los productos de los países en Sudamérica. Los Estados Unidos es el partner más importante de Ecuador porque importan el 46% del producto ecuadoriano. Esto es muy importante para nosotros. Mi nombre es Alejandro. Edgar y Alejandro comenzaron este negocio pero antes de comenzar nuestra compañía. El Condino es el número uno Panamahat brand del mundo. En mi opinión, los Estados Unidos no es un país. Es un mercado potencial de planetas. Y ahora es mi primera oportunidad de venir a Los Ángeles. Mi nombre es Gustavo Lau. Importamos alimentos de Sudamérica. Y eso es importar. La compañía está establecida en Los Ángeles. Tania Velázquez. Soy coordinadora de ruedas de negocios de ProEcuador. Mi nombre es Tic Vega Muñoz. Mi nombre es el Comisión de Comisión de Comisión de Ecuador en L.A. El trabajo del Comisión de Comisión de Comisión de Ecuador es promover el producto ecuadoriano de alta calidad, atravesar inversiones a Ecuador, y apoyar el turismo. Estamos en el Salón, por favor. Buenas tardes a todos. Como muchos de ustedes ya saben, mi nombre es Tic Vega, otro Comisión de Comisión de Ecuador en Los Ángeles. Es un placer para nosotros tenerlos aquí, en nuestro primer FMI, el Fórum en la costa occidental de los Estados Unidos. Espero que este Fórum creara más oportunidades de negociación y reaccionara nuestra negociación. Gracias. Y que la reunión comenzó. Si alguien profesional como ProEcuador y las personas que trabajan para pensar en el tiempo de las personas de negociación es definitivamente muy conveniente para nosotros. Venimos aquí en solo un o dos días y recibir todas estas reuniones confirmadas en solo un día. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. El Ecuador importa aproximadamente el 46% de la producción exportable ecuatoriana. Siendo por ese porcentaje el que tiene mayor peso en las importaciones del Ecuador y en el comercio en general. Música. 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 Música.